Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alejandro, Diana, Marlos, Samantha y yo soy Tayel. Y juntos, hace una década de... ¡DOS MIL! Definitivamente, si fue lo más chévere. Apóyanos en las redes sociales, hagamos tendencia con el hashtag ¡YO SOY 2000! Porque esta década es la mejor. Nosotros funcionamos tecnología con sabor y mucho ritmo. ¡YO, YO SOY 2000!